Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me prives y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los codibrís Tienes como un perro a tus pies Otra vez mi voz insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tu boca en tu boca Vuelve a caer en tus pechos en tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor No puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Oh, amor Amor Conmigo es con derecho y sin derecho de tenerte Siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados Relampados de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en el sol Mi boca es llaman Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a caer en tus pechos en tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me falta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Compartir tus labios Compartir tus labios Y compartir tus labios Y compartir tus labios Y compartir tus labios Vivo con el otro